DJ Producer, Fernando Muñoz No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera, si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Pero a mi no me ignora Esperando a que cooperes, para probar un poco de tus poderes No te demores que es el momento, déjame probar todos tus movimientos Casi nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Casi nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Ella es la única que lleva y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te vaya a estrellar Ella, ella es la única que lleva y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te vaya a estrellar Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro a la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Manuel Turizo, Julián Turizo Sky, rompiendo la industria inc Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera DJ Producer, Fernando Muñoz